¡Kachin! Hola, ¿cómo te va? Bienvenido al programa de Urdaneta Junior. Ahí viene el editor. Y dice... ¿Por qué? Porque acá sí, y ahora sí aparece el nombre acá. Y dice, Urdaneta Junior. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ridículo quedaría si el editor no hace nada! Y queda solamente yo diciéndote, Urdaneta Junior. ¡Oh! ¡Oh! Si te perdiste alguno de nuestros capítulos, los podés ir a ver. Este es el capítulo número doce. Trece. Un trece. Es el trece, porque alguien se mandó una caga. Bueno, es el trece, pero... Alguien puso a grabar el capítulo doce y Duca tocó bien el botón y no se grabó. Entonces, de esa manera descubrimos que los editores no deben manejar cámaras. Así que editor, no manejes cámaras. Dejá a los camarógrafos profesionales en manejar cámaras. La vista, yo soy honesto. Yo no te puedo decir que no hubo un capítulo que no se grabó. Y aparte estuvo buenísimo. Lo peor es que estuvo buenísimo. Pero bueno, no importa. Vamos a decirte, en esta caja de cabja, donde hay un montón de rompados o símbolos secuáticos y daños que te dicen que te vas a cagar muriendo, va a ir un montón de profesiones donde nosotros vamos a hablar sin tener ni idea de lo que estamos hablando, seguramente, porque no tenemos ni puta idea de lo que hacen estas profesiones. No importa. Lo divertido es hablar desde la ignorancia. Exacto. Te toca a mí. Te toca a mí. Aunque el doce me tocó a mí también. Pero bueno. Está otra vez acá adentro el papel. Capaz, adivinas cuál es por nuestras caras. Sin ver. Porque hay uno que tiene. Ah, pará, porque no lo dijimos. Y entonces hay papeles que él sabe lo que son y yo no, papeles que yo sé lo que son y él no, y papeles que ninguno de los dos sabe lo que son, porque los escribió esta tercera persona, producción, y marcó uno con una X y nos dijo, este papel les va a cagar la vida. Ese. Así que bueno. ¿Listo? Dale. ¿Por qué yo tampoco estoy mirando? Es tuyo. ¿Es mío? No. No, si es cuadriculado yo no sé lo que tiene. No es tuyo. ¿Listo? Lo voy a primero a la cámara. Ya hicimos este chiste, pero no importa. Lo voy a primero a esta hora, aunque no estemos en directo, lo ven ustedes. Lo voy a girar porque no sé, para qué lo atoís, creo que así está bien. Creo que es así el papel, ¿no? Sí. A ver. Sí, ese sí. Capítulo número 12, bienvenido. Bienvenidos al capítulo número 12. Así que la frase que dijo Manto antes de empezar a grabar fue, yo no lo volvería a poner, porque imagínate que lo primero que hacemos cuando prendemos la cámara es que te vuelva a tocar el mismo capítulo que nos tocó. Así que bienvenidos al programa de Buceador. Hay diferentes tipos de buceador. Tenemos buceadores que están laburando con la gente. Va a pistear con un campeón porque ahora sabe qué decir. A la gente. Y tenemos buceadores que dijimos, ustedes no estaban cuando lo dijimos, pero lo dijimos. Claro. Así que si ves que hablamos en el pasado, porque ya tuvimos esta charla, pero va a ser divertida, no se preocupen. Eso es que es un gran déjà vu. Estoy sufriendo. Te va a dejar sin aire. Chiste del capítulo 12. Así que podemos decir bienvenido al capítulo 12. Sí. Es el 12. Sí, ahora se puede. El 13 todavía no me acuerdo. Yo no puedo creer el amigo que haya tocado buceador, te juro que no lo busqué, ni miré, lo sabés. Bueno, no importa. Tenemos buceadores que sirven para rescatar personas, buceadores que hay para laburar con animales. Ah, ese no lo mencionamos antes. Y yo creo que tenés al típico chabón que bucea, le ponen un chip a un bicho y lo vigilan de acá a 90 años. Pero habíamos hablado de buceadores que siguen animales, tipo con cámara, para documentales, eso, pero nunca hablamos de buceadores que se dedican a estar con la fauna marina o tipo un buceador en un mundo marino, algo de eso, qué sé yo. Sí, en el mundo marino les encanta bucear. Buceador es el tipo en un acuario, el que te limpia los acuarios, ya mismo abajo, los vidrios del lado de adentro y todo eso, necesitas un buceador, buceador limpiante. ¿Ves? Como el pez que chupa los vidrios de tu pecera. Me gusta. Lo conoces. Me gusta que estamos yendo a terrenos inexplorados. Lo conoces igual, ¿no? Sí, sí. El pez, el pecedito ese que va como chupando el vidrio y se va como esa salguita del cosa. Siempre es bueno comprar un fenómeno, siempre tener un... Pez, barredora. Sí. ¿Don Barredora es quien yo soy? Claro que sí, papito. Un besito para vos y para toda tu familia. Seguinos en TikTok, Gil. Entonces, tenemos a los que laburan con la gente que en el capítulo pasado que vos no viste, sí hablamos de que capaz me siento un poco incómodo con el tema de que te ponen pesas. Hay que hacer el chiste. Te ponen pesas porque Manto dice... Te ponen pesas. No, yo no dije nada. No me fui a cara hasta ningún momento. Me revendió. No voy a decir esto. Así que digo, porque me acuerdo de carlo en el video que nunca se pudo. A ver, la cagué en un video, entonces ahora tengo la oportunidad de no cagar, ma. Dejad ahí. Como me pasó a mí con el comentario que no va a pasar. No vas a hacer un chiste sobre el Titanic esta vez. No, para nada. Así que no quiero ser cancelado en TikTok. No se pasa. ¿Un tiktok? Parecía el video del chabón to cancelado. Miren cómo a tu crash dijo esto de los pezones de la gente. ¿Qué parada? ¿Qué te pasa? Pero tenemos al buceador que labura con los animales. Yo vi una película hace mucho tiempo atrás, volviendo un poco a esto de... Porque nosotros sabemos más de juegos y de cien que de otra cosa, que es que hay unos buceadores que le ponían un chip a un tiburón. Ese tiburón se los morfaba a todos. Y después, como 30 o 40 años después, hay una bióloga que quiere buscar a este tiburón. Y se acuerdan que al chavo le ponen un chip y lo van a buscar a donde está en Francia. A donde nadó la mina esta de los Juegos Olímpicos. ¿Qué película ve? Si sabés qué película estoy diciendo, dejalo en los comentarios del video número 3. ¿Cómo sabe de qué película estás esperando? Si sabe, capaz va en los capítulos número 3 y lo deja. No, no sabe. Dejalo. Nadie sabe qué película ves. Douglas, vos sabés porque viste Los Sopranos cuatro veces. Sos un tipo que le gusta perder el tiempo. Pero creo que era el río este de Francia. ¿Cómo se llama el río de Francia? Seguir animales. Sí. Un tiburón o jim. Un delfín. Un pez payaso. Un Ricky Martin. Cuando va en natación, te metes ahí y lo seguís. Le ponen el clip en la oreja con el chip para sí. Capaz filma. Capaz el tipo hace un videoclip y te llama a vos como buceador. Ibas a clase de natación y tenías un buceador en la entrada con un engrampador y te ponía el chip en la oreja. Y después se metía con vos a nadar. Aunque a vos nadabas, él te seguía. Te seguía. Ah, porque eran clases en el mar. De esa manera, si te perdés, si te lleva a la marea o algo, el buceador ya tiene el paratraqueante. Y si te come un tiburón, olvidate que lo refilmás también ya que estás. Y tenés la película Tiburón cuatro. Claro, y después se lo vendés a Hollywood. A Spielberg. También. A Spielberg. No, eso no. Este, pero bueno, una vez que te comió el tiburón y quedó todos tus restos por ahí flotando, ¿a qué clase de buceador llamás? ¿Ahí traerías un buceador forense? O capaz alguno. O no, porque no es un crimen. O capaz alguno que sepa el marrón de cabezas. No podés juzgar a un tiburón. O sí, a pena de muerte. Y le metés un arponazo en los ojos. No. ¿Qué culpa? Pero diente por diente, dicen. Pero no. Y le metés vos un bocado. Y gana el que mejor muerde. Y gana el tiburón. No sabés, capaz vos le metés un mordejo que dice. Este está re loco, me acaba de morder y se va el tiburón corriendo. Corriendo. Salió del agua con las aletitas. ¡Oh, mamá! Pobre tiburón. Pobre tiburón. Pero tenés también, en su momento hablamos de los buceadores que buscan cosas. Claro, el tipo busca tesoro, de coso pirata, o buque es hundido, no vamos a hacer el chiste de aquel. No, por favor. Bueno, hay un chabón en TikTok que hace esto, se graba, que va encontrando abajo del agua y te va mostrando que se encuentra con celulares, se encuentra con ropa, con electrodomésticos. Pero ya no funcionan. Ya no funcionan. Ibas a la casa, tenías todos los electrodomésticos con argas, mugos y parceros y todo pegado por ahí. Y prendías el microondas y te pegabas. Es que el chabón explotaba todo. Sí, yo te caliento, saco un... Tenías una plancha. Toda la casa prendía a fuego. ¿Qué te pasó? No, que me traje el electrodoméstico de la costa. Y venía el chabón de la luz. ¡Va a estar dando de poner electrodomésticos! Lo que encontrás en el agua. El electricista estaba cansado de cambiar fusil en la casa, mugos. Cansado. Borrado en guita. Manejaba un Lamborghini cuando iba a laburar, boludo. De la cantidad de guita que le robó a Hernán, boludo. Porque cada manga estaba la plata de sus monedas de oro que encontraba en la Segunda Guerra Mundial para pagarle. Eso vale, boludo. Pero no es un negocio redituable para el Hernán. Pero él es el boludo que enchufa los electrodomésticos que sacó el agua. No, no le conviene. En vez de enchufar el electrodoméstico que te detona todo, lo vendés a un mercado de antigüedades y reliquias en el mercado negro y podría comprarse electrodomésticos que funcionen. Bueno, tengo razón. Si no, vos dejá tu comentario de qué te gustaría encontrar en el agua. Sí, mirá, el editor te va a poner, ¿qué te gustaría encontrar? ¿Sabes qué no? Que te cagaba la vida, el chaval estaba como... El editor así como... ¿Qué? ¿Qué es que era aquí? Pero no fuera broma, dejánoslo en los comentarios qué te gustaría encontrar abajo del agua. A mí me gustaría encontrar... Y una moneda así antigua. De esas... Colón... De Colón. Una figura de cera. De Willy Wonka. También. De Spider-Man. ¿Me te imaginas? ¿Te imaginas que cagas? Así, 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 así. ¿Me te imaginas que cagas o ir así buceando abajo del agua y de repente...? ¿Te aparece Chuck Norris embalsamado? ¿Sabes que cuando dije que la figura de cera estaba pensando que Chuck Norris... El 60%... Pero, no, pero así corres una salga... ¿Sabes que te encuentran una figura de cera, no sé, de Mr. Bean que está así señalándote? Todo medio y medio carcomido por algunos pecesillos y unos percebes pegados. ¿Cómo odio los percebes? Es un tema aparte. Pero te encontró un chabón ahí abajo del agua, el mental que te debe causar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tiró un... Porque imagínate, estás vos buceando y te encontrás con un chabón. Lo primero que pensás no es que... Yo le doy un abrazo. ...que es una figura de cera. O sea, Mario, ¿cómo resististe tanto tiempo bajo el agua después caes que...? Es imposible que pueda resistir tanto tiempo bajo el agua. Claro, claro. Porque él parece que no, pero es un tipo pensante. Era David Jones. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Se llama quién? Sí, a mí me daría miedo encontrarme con alguna figura así humana o alguna cabeza de maniquí. Claro. Ahí como... El agua. Primero, ¿qué estoy viendo? ¿Es un cadáver? No, es un muñeco. Ah, menos mal. Estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo por encontrar un muñeco bajo el agua. La verdad es que no, porque también tenés que saber quién tiró un muñeco bajo el agua. Y él, ¿qué condición lo tiró? ¿Cuándo qué? ¿No asustan a la gente? ¿Vender? Paz. Estaba planeando... ¿Qué? Yo dije, Paz, nada más, nunca Paz. ¿Pero dale? Yo dije, vender Paz. Y dijo como... ¿Qué? ¿Vendamos Paz? ¿Por qué no? Si se vende Paz... Me traigo Paz. Voy a vender Paz. Este... No, capaz... Me olvidé lo que iba a decir, boludo. Este... Ah, que capaz que el chobro había tirado el maniquí porque estaba planeando cómo esconder un cadáver. En los cimientos. No tenía. En el capítulo que Mando te explicó. No tenía una construcción cercana, así que no podía tirar los cimientos. Se buscó bajo el agua. Vio muchas películas, vio Los Sopranos muchas veces. Sabe que los zapatos de cemento funcionan. Y el tipo estuvo probando. Y vos, como buceador, le estás descubriendo el escondite. Y ahora eso es un objetivo porque te descubriste evidencia. Eh, es una manera de verlo. Pero, qué laburo igual ser buceador, ¿no? Porque el traje pesa... Sus kilos. Sí, y te dicen que cuando te tirás tenés que hacerlo para atrás con el tanque. Porque si no calculo que el peso del tanque en el agua te debe aplanar y te lleva para abajo. Y te rompe todo, supongo. Sí, yo creo que sí, o capaz te vas a pasar como te desco. Te debe dar más la sensación de que sos una roca. ¡Sos el buzo! Y saltaba de espantar. Yo creo que sí, igual que sí. O capaz es que para que los elementos no tengan el primer impacto con el agua, sino que entren al final. Tipo lo de las bocas y esas cosas. No sé, yo me imagino que es por el peso al hundirte. Yo calculo que es por eso. Pero es todo de cobre. Ahora hablando en serio, es todo de cobre. ¿De cobre? Sí, o no sé, o de metal. No sé, algún metal es, pero no... No va a ir a pullear o no. Cobre no va a ser. ¿Vos decís que no? Dejalo en los comentarios si sabés de qué está hecho el traje de un buceador. No, el traje era de cobre, el tipo iba... No, el traje no, el cabezal. Era como que nos tocó Midas y el tipo quedó ahí. Pará, pero el traje sí, porque no el traje en sí, no la parte esta, pero los pies sí son de metal. ¿Vos estás pensando en los buzos esos que tienen la escafanda y todo? Sí, pero esos son los copados, los que laburan zarpados, los que se meten en una exploración y están ocho horas abajo del agua, armando una tubería como en la película esta que te digo de Robert De Niro, que no sabemos el nombre de la película, pero nos acordamos que dan doce pasos y que gana y que le pate una pierna. Algo de honor y el actor era... Hombres de honor. Hombres de honor era Denzel Washington. No. Él dice que no. ¡Ven, Denzel Washington! ¡Pobre actor! Si estás viendo este video, ya te pedimos disculpas en el anterior, pero te pedimos disculpas en este que sí está grabado. Creemos. Espero. Tenemos miedo, nos quedan un par de minutos para saberlo si es verdad. Me voy a fijar si está grabando. No, quedate quieto porque nos quedan cuatro minutos, o sea que es todo lo que hay para grabar. Así que creo que pudimos dar un repaso. Estaba en una clase de buceo, ¿qué te pasa? Pero pudimos dar un repaso amplio. No pensaste hablando de camarógrafos. Me hubiera encantado que se hubiera quedado grabado igual. Les voy a decir que el otro capaz era un poquito menos... Bueno, era menos forzado. No pensamos que iba a salir otra vez el mismo. Creo que la cámara nos dio una segunda oportunidad. Y dijo, esta vez lo pueden hacer bien. Pero bueno, tenemos buceadores. Decinos o de ganas también, ya que tal. Te sumo más cosas en los comentarios. ¿Qué clase de buceador te gustaría ser? Si de... Camarógrafo. Cazador de... Cazador de tesoros. Forense. Si te gusta solamente meterte en... Como... Turístico. Bueno, voy, buceo un rato y me voy a mi caja. Para practicar el tipo se ponía todo el traje de los buzos, llenaba la maniadera de la casa, se tiraba ahí en posición fetal abajo del agua. Y entraba la madre de este tallón. ¿Qué estás haciendo, Tobías? No, mamá, no me veas. No me veas. Así que si te gustó el capítulo número 12, porque dijimos que era el 13. Al final vas a tener un 13 de verdad. Esperemos. Si este se grabó. Claro. Creemos. Todavía consideramos que sí. Mirá, si no se grabó no vuelvas a agregar. No voy a agregar. Porque va a tocar. Yo te pido disculpas, pero no va a volver a pasar. Si vuelve a tocar es la maldición del buceador. Dale. Chan, chan, chan. Porque encontrás un tesoro maldito debajo del agua. Y te obliga a hablar sobre buceadores en el video que se pierde. Y te obliga a bucearnos para buscarnos en la internet. Si te gustó el video, deja tu like, deja tu comentario, deja tu suscripción, deja tu mamá viendo el video, deja tu abuela Norma viendo el video, del video, del video. No la lleves a bucear, a ver tiburones, porque existen buceadores que utilizan la abuela para traerlos. Pero ese está en el capítulo 12A, que nunca te vas a enterar de lo que pasó en ese capítulo. Estaba muy bueno. Hay videos escondidos en la Matrix, así que andá yendo a las descripciones de los videos. Que nuestro editor hermoso te ha dejado un montón de señales para que veas capítulos que nunca vas a poder ver si no estás buscándolo en las descripciones. Así que papito querido, te queremos un montón, mamita querida, te queremos un montón, que tengas un hermoso día, porque no sabemos ni cuándo va a salir esto. Y sabes qué, cómprate un sánduche de salame y queso. Bien, bien. Termina tu día feliz. Adiós. Te queremos. ¡Cachín! ¡Está grabando! ¡Sí!